Sonido zoom Xe mangaず una vinta nueva Y ande loquera Tienes tu cartera llena Con el padre a él politico que el tipo suene Cinboro zimangatos una pintas nueva y ander lo que era puesto cartera llena Lo視ajer ahora es por si tú qué tipo suena montata Monta O monta O Lo視ajer la policía tú qué tipo suena monta 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 Tu mas yo soy el final de tele novelas Ella me quiere ver, no importa cómo sea, no importa dónde sea.